Viajes familiares penitenciaría somos tu mejor opción para viajar y apoyar al Monterrey Si vas a hacer una carne asada, LT Carnes somos tu mejor opción El mejor menudo de Nuevo León, el menudazo de Marín Machaki, tienda de productos orgánicos presentan, el cotorreo luchístico Ok, 2, 2, 2, vamos a ver si se escucha, a ver si entras ahí A ver si se escucha, 2, 2, 2, 5, 4, 3, 2, probando sonido, prueba Prueba, di, sí, 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 sí 2, 2, 2, 2 A ver, di, prueba de sonido, sí, 2, 2, 2, 2 Di, tú, 2, 2, 2 Sí, sí, sí 2, 2, 2, 2 Ahí se escucha, ahí se escucha, muy buenas noches queridos amigos, ¿Cómo están? Esperemos que estén todos muy bien, una emisión más del cotorreo luchístico con todos ustedes Pues bueno, en esta ocasión estamos llevando una emisión muy especial Festejando el día del niño, sabemos que ya pasó el día del niño Ok, ya estamos de nueva cuenta, una disculpa, una disculpa Lo que pasa es que el wifi está fallando, el wifi, el vecino como me cuelgo de ahí con el vecino De repente apaga el modem y pues bueno, estoy batallando un poquito Pero pues bueno, un saludo para toda la gente que está siguiendo esta transmisión Les damos las más curiosas, las bienvenidas a todos ustedes de nueva cuenta Pues bueno, una emisión más, festejando el día del niño Sabemos que el día del niño pues ya pasó, fue el pasado domingo Pero pues bueno, no habíamos podido festejar a los niños Y pues bueno, esta emisión es bastante, bastante especial Pero antes de presentarles a los buenos amigos y los invitados Pues bueno, déjame mandar un abrazo a la familia de nuestro buen amigo Carlos Virviesca Vargas Mejor conocido como Androide que pues bueno, partió de este mundo Solamente lo que podemos decir es de que nuestro más sentido pésame a su familia Siempre lo vamos a recordar al buen Carlitos, estuvimos con él El día de ayer lo despedimos y pues bueno, fue un momento bastante emotivo En el cual pues bueno, tanto afición y tantos compañeros de la lucha libre Pues lo estuvieron acompañando en un muy emotivo este velorio Donde estuvieron luchadores de la talla como de Red Flammer, Pantro, Monje Negro Entre muchos que se me van de la mente ahorita Este, la verdad una noticia que nos sorprendió a todos, Monterrey Yo creo que la lucha libre de Reggio Montana está de luto Y pues bueno, siempre vamos a recordar al buen Androide De esos luchadores recios que están en peligro de extinción De verdad, esos luchadores conocidos como garrotes Como que otra palabra sinónimo le dicen también Este, cueteros de los de antes Y pues bueno, buen amigo Androide que en paz descanse Siempre te vamos a recordar, un abrazo para su familia Para su esposa, para sus hijos Les deseamos lo mejor y una pronta resignación De verdad, estamos con ustedes Un aplauso para el Androide para recordarlo Un aplauso muchachos Un aplauso fuerte, fuerte, gracias, gracias Androide, viva el Androide, gracias Y pues bueno, también nuestro más sentido, pésame También falleció la mamá de nuestro buen amigo el Fresero Fresero, pues estamos contigo carnal Este, ya tienes un ángel que te va a estar cuidando carnal Y pues bueno, desde aquí, desde Monterrey Te mandamos un abrazo, Fresero Junior Que pues bueno, su señora madre falleció el día de ayer Y pues estamos contigo carnal Bueno, a toda la gente, los invitamos para que sigan compartiendo esta transmisión Pues como se dice, el show debe de continuar Y pues bueno, el día de hoy estamos festejando el Día del Niño Y pues bueno, déjame les presento a la conductora Invitada por primera vez de este cotoreo luchístico Para que toda la gente empiece a compartir Todas las perras de Lucha Time Por favor, compartan Todas las que están entrenando en estos momentos Compartan esta transmisión Saludos para el señor Cristian Martínez El CO, así se dice CO, el CO de Lucha Time Presento a la conductora invitada por primera vez en el cotoreo luchístico ¿Cómo te llamas? Alito ¿Alison qué? Alantita Alison Fernandita Pues bueno, Fernandita va a estarnos acompañando Como conductora de este evento De este gran programa Y pues bueno, saluda a la gente, dile Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Quieres mandar un saludo para tu maestra? De modelaje De modelaje ¿Tu maestra cómo se llama? Rock Maestra Rocks De Rocks Academy Que, pues bueno, ya van a estar bailando próximamente Ahorita vamos a decir las fechas donde vas a estarte presentando ¿Verdad que sí? Sí Ok, y a tus amigos de la carnicería ¿Cómo se llama la carnicería? Doña Flor La de dos Ah, la carnicería de Doña Flor Ok, ahora sí, vamos a presentar en estos momentos A nuestros invitados A las futuras estrellas de la lucha libre Los buenos amigos Representantes de Lucha Time Llegan con nosotros En esta gran noche Grandes invitados Presentamos y le damos un fuerte aplauso a Mini Ultra ¿Cómo estás Mini Ultra? Bienvenido al cotorreo luchístico Bien ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí ¿Cuántos años tienes Mini Ultra? Cinco Cinco años ¡Órale! Oye ¿Y qué onda? ¿Qué se siente estar arriba de un ring? Luchando ¿Qué se siente? Haciendo las exhibiciones arriba del ring ¿Qué se siente? ¿Bien? Sí Ok Y de este lado tenemos A nuestro buen amigo Que se llama Ultra Spider Ultra Spider El aplauso para Ultra Spider Por favor Eso Ultra Spider ¿Cuántos años tienes Mijo? Once Once años Pero pues bueno Te gusta mucho la lucha libre Tienes poquito La gente te empezó a conocer Se empezó a hacer unos videos ahí virales De ustedes ahí En Facebook Y llamaron poderosamente la atención La verdad Les damos la más cuidad Y las bienvenidas Y pues el día de hoy Vamos a conocerlos Vamos a platicar de ustedes Cómo llegaron a la lucha libre De eso Y de muchas cosas más Vamos a ver Vamos primero con el Mini Ultra Mini Ultra ¿Estás en el Kinder o estás en la escuela? En el Kinder ¿En qué año estás? ¿En primero, segundo o tercero? ¿En tercero? ¿Segundo? En segundo En segundo ¿Traes chícharo, va? Alguien te está diciendo ahí, va Espero que se oiga tu vocecita, eh Mini Ultra Este, pues bueno Eres Hijo de un luchador, ¿verdad? Sí ¿Cómo se llama tu papá? De luchador, luchador El nombre de luchador Ultra ¡Ultra! Que él también lucha En la arena de Lucha Time, ¿verdad? Sí Órale, oye ¿Y cómo te empezó a gustar la lucha libre, Mini Ultra? Cuando luchó Ultra Cuando luchó Ultra Te empezó a gustar la lucha libre Si puedes hablar más fuerte, va Si puedes hablar más fuerte Oye, Mini Ultra Yo me acuerdo que me invitaron una piñata tuya Que cumpliste años Y este Y ahí estuvimos Hubo muchos luchadores Estuvo muy padre Yo creo que ahí cumpliste como unos tres años, va Habías cumplido como unos tres años Y ahí hubo bastantes luchadores ¿Sí te acuerdas cuando llevaron el rin a tu casa? En la casa de tu abuelo ¿En la casa de tu abuelo? Sí ¿Sí te acuerdas que ahí te festejaron? Ahí bien padre Tú sígueme la corriente Sí Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Oye, Mini Ultra Y pues bueno ¿Por qué te pusiste Mini Ultra? Porque Me encantó el nombre Te gustó el nombre Y quieres seguir los pasos de tu papá, ¿verdad? Como luchador Sí Oye, ¿y si la arma es bueno tu papá o es maleta? Bueno ¿Es bueno? ¿Sí la hace? Órale, órale ¿Te gusta como lucha? Sí Órale, órale Muy bien Oye Mini Ultra Y pues bueno ¿Cuánto tiempo tienes ya que empezaste a entrenar lucha libre? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Poquito? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cuánto tiempo? Un año Un año ¿Un año que empezaste a acompañar a tu papi? ¿A dónde? ¿A las instalaciones de dónde? ¿Cómo se llama el gimnasio donde va tu papá? Lucha Time Lucha Time Empezaste a seguir con él ahí acompañándolo Y pues bueno Te gustó los entrenamientos Veías cómo entrenaban todos los muchachos Y empezaste a echarte maromas ahí con ellos ¿Sí? ¿Con quién entrenas? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Quiénes te están enseñando? ¿Cómo se llaman los luchadores? Con mucho gusto te vuelvo a repetir la pregunta ¿Cómo se llaman los luchadores con los que estás entrenando? ¿Quién te está enseñando a luchar? Ultra ¿Eh? Ultra Ultra Epidemios Epidemios ¿Quién más? Granada Granada ¿Granada de dónde? De los 38 Ajá Muy bien Ellos Ellos te están enseñando ¿Verdad? Ok Pásale el micrófono a Spider Ultra Oye Spider Ultra ¿Y tú también? A ver déjame leerlo en los comentarios Dice José Martínez Saludos a Mini Ultra Oye Manda saludos Allá la cámara La cámara Manda saludos Eso Dice Claudia Elizabeth Saludos a Mini Ultra También Belén Montero Soy tu fan Ultra Spider Ah loco Ya traen fans Muy bien Frida Valdez Saludos a Ultra Spider Refaccionada Martínez Saludos a Ultra Spider Y a Mini Ultra Manda saludos acá Saludos Saludos a la raza Eh Dice Adriana Solís Saludos a Mini Ultra Saludos a Mini Ultra Dice Ileana Abigail Es el mejor Corazoncitos Te mandan corazoncitos Eso Muy bien Claudia Elizabeth Dice Soy fan de Mini Ultra Oye Tres muchos fans Priscila Manrique Saludos a mi sobrino Mini Ultra El mejor Ah Hijo de su Eh que no se te suba la fama Como a otros que conozco eh Adriana Mini Ultra Aplausos Paloma Rivera Amo a Mini Ultra Dulce Martínez Te amo Ultra Spider Julia Parra Julia Parra nos está viendo Te mando saludos Julia Parra También A ti Fernandita También Tu tita Saludos Casanova Jesús Crustinoco Gracias Alejandro Mendoza Ríos Saludos a los Minis Y pues bueno Ultra Spider ¿Cuánto tiempo tienes entrenando mijo? Yo tengo un año entrenando Un año entrenando ¿Quién te llevó a entrenar? Eh Ultra Ultra te invitó Dijo Oye acompáñame Para que veas como entreno yo Y fuiste Y te empezó a gustar Cómo entrenaban los luchadores Ya profesionales Si ¿Quién te está capacitando? ¿Quiénes te están asesorando ahí En el centro de alto rendimiento De Lucha Time? Este Ultra Epidemius Epidemius Si Es buena onda ese wey Si ¿Si se porta chido? Si ¿Es regañón? Si Si, si, si Si se enoja Epidemius ¿Es enojón? No Ni la verdad No le tengas miedo Si saben Si sabían ustedes Es que Epidemius Es medio pipilullo Si sabían o no Si les habían dicho No 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 ¿Quién más? ¿Con quién más entrenas? Con Pues creo que nada más Y con Granada va Ah Si Granada también Buen maestro Este Eh Muy buenos ejercicios Y Ustedes si aguantan Los ejercicios Los animalitos Todo el calentamiento Lo hacen Antes de De empezar a echar maromas Yo si 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 O sea Aguantan más Ustedes que Eran Marcelo Si De verdad Si se lo apañan Si Pero no aguantan Todos los animalitos Ni las corridas Ah Pobre Eran Marcelo Chigado Para que aprendas Eran Marcelo Esto si Si entrena No como tú Oye muchachos Entonces pues bueno Empezaron ahí A entrenar Les gusta el deporte Aparte de la lucha libre Que les gusta Fútbol O Xbox O que Yo Entrenaba Fútbol Fútbol Y Y de Y de Desde más chiquito Que querías hacer Ya tenías enfocado Ser luchador Ya te gustaba la lucha Pues ya la veía Ya la veías Pero que querías ser de grande Tu cuando Cuando estaba chiquitillo Que En que pensabas En Pues En ser policía Ser policía Muy bien De los que De los que cuidan A la ciudadanía ¿Verdad que sí? Si Órale ¿Y por qué Por qué querías ser policía? ¿Tienes familiares policías? No Pues me gustaba Órale Ganan más que Le gustaban antes Antes Y ahora ¿Qué quieres hacer de grande? No Pues No sé Todavía O sea Todavía tienes en tu mente Ser policía No Ya no Ok Y el deporte De la lucha libre A ti Desde muy chiquitillo Pues bueno Ya lo traes en la sangre Ya lo traes en la sangre La lucha libre Desde niño Te llevaba Tu papá Las luchas Desde que te llevaba cargado ¿Va? Sí ¿Sí? Sí ¿Y no te aburre la lucha? No ¿No te diviertes mucho? Sí ¿A qué luchador le vas? A los 38 ¿A los 38? ¿Eres rudo entonces? Sí Ah Pero tu papá es técnico ¿No? Sí Ay Hijo de su A mí se me hace que tú Vas a ser rudo Mini Ultra Deberías de hacerte rudo ¿Cómo ves? Creo que Lo vas a pensar Sí Y tú Spider Ultra Este ¿Cuál es tu Tu bando? ¿Rudo o técnico? Los rudos Los rudos También le van En el bando rudo En este caso Pues bueno Están haciendo exhibiciones De lucha libre Asesorados por sus maestros Y desde luego Pues bueno Con todos los cuidados Que Que da La empresa Lucha Time De verdad Que se están Se están llevando las palmas Lucha Time Porque En estos momentos Tanto jóvenes Tanto adultos Tanto señoritas Están teniendo la oportunidad Para ir a entrenar Para ir a hacer pesas Para ir a hacer ejercicio Para entrenar box Para entrenar diferentes disciplinas Y pues bueno Le están dando la oportunidad Ahora Al público infantil Que Cuando hacen las funciones Lucha Time Siempre van muchos niños En su mayoría Pues van bastantes niños Toda la raza De Cristian Martínez De De los diferentes equipos De fútbol Siempre van ahí Y hay bastantes Bastantes niños Ahorita vamos a seguir platicando Déjame Les mando saludos a la raza Miren Dice aquí Iván Esparza Casanova Tendrás el dato De las clases de lucha libre Actualmente ¿Dónde son? Pues bueno Están dando clases Compadre Iván Esparza En Lucha Time En el gimnasio Lucha Time Ahí las clases ¿Son a qué horas? Para los niños ¿No hay un horario fijo? No Hay clases de lunes a jueves Hay clases de lunes a jueves Siempre hay En los diferentes horarios Siempre hay luchadores ahí Compadre Siempre hay luchadores ahí Que te puedes estar capacitando Desde Desde la mañana Ya puedes encontrar ahí Al médico brujo Puedes encontrar a Ultra Puedes encontrar al mafioso A Sick Boy A Tuscana Y así en la tarde Ya empieza a llegar El epidemio Y la demás raza Ahí está el comentario Yesenia Saludos Gracias Yesenia Un saludo para ti Saludos Besos a los dos luchadores Los número uno Dice Claudia Elizabeth Américo Montero Que le manden saludos Mándele saludos a Américo Saludos Américo Saludos Saludos Américo Saludos Américo Ahí está la racita Saludándolos muchachos Qué bueno Qué bueno Vamos a ver Ya estamos Ya estamos en vivo Muchachos Entonces Pues bueno Para la raza que quieren Entrenar a Lucha Time Pueden ir a cualquier horario Está Lucha Time Está desde las 7 de la mañana Abre las puertas Desde las 7 de la mañana Ya hay Ya hay gente ahí Entrenando Y pues bueno Dice Christian Alejandro Dice Saludos para los niños luchadores Y saludos Amigos de parte de Christian En medio metro de Monterrey Desde el programa Es show De Multimedios Televisión Saludos para el medio metro Mándale saludos al medio metro Saludos al medio metro Eh Que está siguiendo la tele Saludos al medio metro Saludos al medio metro ¿Cómo baila el medio metro? Si tú sabes A ver Tú haz la voz Tú haz la voz Para que bailen Como medio metro A ver Echale Arriba 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 Los dos Los dos Mira Los dos Sobres Él va a hacer la voz Órale Órale Échale Una Dos Hay dulces Hay regalos Hay regalos Que no quieren bailar como medio metro Ok Ya se chivearon Ya se chivearon Ok Muchachos Spider Ultra Rudazo de siete suelas ¿Cuántas exhibiciones han hecho De lucha libre? Cinco Cinco exhibiciones Me acuerdo Que la que se hizo Viralilla Fue en un cumpleaños Fue en el cumpleaños De Mini Ultra ¿Va? Sí Ahí se aventaron Un mano a mano ¿O qué fue? No Fue Cuatro contra cuatro Relejos atómicos ¿Vale? ¿Quién ganó? Los dos Los dos Los dos ¿Empataron o qué? Ganaron el respetable Ah ganaron el respetable público Se llevaron las palmas de la gente Oye Y pues bueno Oye Mini Ultra A ver ahora para ti Te voy a hacer una pregunta Llevas Llevas cinco A ver Dice Que Mini Ultra Le mande saludos A su abuela Claudia Saludos 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 abuelita Dile Saludos abuelita Dice Cielo Audrey Aquí esperando Que Mini Ultra Me mande saluditos Eres el mejor Dice cielo Saludos a cielo Mándale saludos Saludos a cielo Dice Barbie Valentina 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 Dice Saludos a Spider Ultra De su prima Bárbara Mándale saludos a tu prima Saludos a mi prima Bárbara ¿Está chiquitilla? No Está grande ¿Está guapa? No ¿Tiene novio? No sé ¿Cuántos años tiene? Más o menos No sé ¿Cuántos? Más o menos Más o menos No sé ¿Tendrá novio? Sí Dije ¿Está guapilla? No No sé No Está bueno Bueno Ya está Ya está Saludos para Barbie y Valentina Valentía Valentía Saludos que nos están viendo Oye mucha gente Qué bueno que los está viendo Bastante racita Oye muchachos Ah mira ¿Quieren un refresquito? Sí ¿Quieren un refresquito? ¿Quieren un refresquito? Sí ¿Mesera? Ahí va Ahí les traigo un refresquito Porque tenemos acá Porque tenemos acá meseras también nosotros Oye pues ¿Quién los atiende así? Ni Cristian Martínez No les da ni No les da ni un dulce Sí cabrón No Es buena onda Se porta bien Cristian Sí ¿Es chido? ¿Es chido? Sí Órale ¿Y qué consejo les da Cristian Martínez a ustedes? ¿Lo regaña o les da consejos? ¿Qué les dice? Las dos cosas Las dos cosas Lo regaña ¡Es regañón el viejillo! Las dos cosas Está viejillo y ya va Las dos cosas Bueno ¿Está viejillo o está ruquillo? Las dos cosas Las dos cosas Las dos cosas Las dos cosas A ver Acá Era muchachos Era Aquí está un juguito ¿Qué quiere de fresa? De manzana ¿De manzana? ¿De manzana? ¿Tú de qué quieres? Aguas Aguas Ahí está Para que tomen Para que Ah Saludcito Ey ¿Y a mí qué? De uva Ahí te carga uno de uva Porque pues bueno Estamos festejando Pues el día del niño Oye ¿Y a ti qué te dice Cristian Martínez? ¿Qué consejo te da? ¿Te ha dado algún consejo El señor Cristian? No Todavía no Todavía no Se le sube el vato ¿Sí? ¿Sí los ha visto? Sí ¿Sí? ¿A ti también Sí te ha visto Cristian? Sí ¿Sí? Sí Pero pues bueno Regañón el viejillo Dile la verdad Dile la verdad O sea Nadie nos está viendo Hombre Nadie nos está viendo Sí regañón Está amargadillo Sí No pero es buena onda Buena onda Un saludo para Para mi compadre Cristian Martínez Que pues bueno Aparte de ahí Del gimnasio Saludis Saludcita Saludcita de la buena Salud Salud Eso Que mande saludos ¿A quién le vas a mandar saludos? Saludos a Granada Saludos a Granada A Granada A decir A decir Saludos Granada Saludos Granada A Granada A Granada Oye muchachos Y pues bueno Cinco luchas llevan Ha sido las luchas En la arena Lucha Time En un cumpleaños Y luego En otros En otras arenas En otras arenas Y llevamos Y llevamos Una lucha En la plaza de toros De Cadreita Se presentaron también Sí También ¿Ante cuánta gente había Allá en Cadreita Más o menos Unas diez mil Pues yo creo Unas diez mil gentes Yo también creo Yo también creo Sí Unas diez mil gentes Allá en la plaza de toros De Cadreita Jiménez Pues bueno Fueron testigos Pues bueno De una muy bonita exhibición Donde tuvieron Todos los mejores cuidados En su lucha Donde pues bueno Ahí está gente Pues cuidándolos Como Ultra ¿Quién más los cuida Ahí cuando ustedes Hacen las exhibiciones? ¿Quién más? Ultra Epidemios Epidemios La momia La momia Oye Oye ¿A poco el epidemios? ¿A poco el epidemios? La verdad La verdad La verdad ¿A poco? No está fuerte O sea Son de mentira Los músculos de él Está inyectado Está inyectado ¿Se pone chocho o qué? Sí Sí Ah Ustedes no hagan eso Muchachos Porque luego Se les va a hacer la cara Bien fea Como epidemios Está bien feo ese No Deja tú la cara Los dientes No 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 hombre Cállate No No Está feo el epidemio Sin máscara No No puedo decir nada No Un saludo para mi compadre Epidemios Que espero que Oye Es muy sangro Es muy sangro No quiere venir al cotorrelo chístico Dice Ay no Yo no voy contigo Casanova Porque eres bien carro Y siempre Oye una vez Déjame les cuento A mí no me gusta el chisme Soy periodista Y todo un guerrero La comunicación Una vez epidemios Vino al cotorrelo chístico Y Duró Cinco minutos En el cotorrelo chístico Y se fue ¿Saben por qué? Porque Alguien Dijo una pregunta Dijo una pregunta Ah pues tú fuiste No No Dijo una pregunta Y se ofendió la perra Se ofendió Y dijo Ya me voy ¿A dónde vas Epi? Me tengo que ir compadre Me siento mal Y se fue Y no estuvo con los otros Del cotorrelo chístico Es el único invitado Que hemos tenido Que ha durado bien poquito Que ha durado bien poquito En el cotorrelo chístico Muchachos Ahora sí Vamos a conocernos Todavía un poquito más Oigan ¿Tú en qué año estás? Tú Spider Échale Tú pruébale Tómate un trago Échale Altecate Échale un trago Échate un trago Échate un trago Un trago Un trajito Oye ¿Qué te gusta A ti ver En tu En tu casa? ¿Qué caricaturas ves? El chavo El chavo del ocho El chavo del ocho ¿Te gusta el chavo del ocho? Órale ¿Y a ti ¿Qué te gusta ver Mini Ultra? Bob Esponja Bob Esponja Órale ¿Y a ti ¿Qué te gusta? ¿Qué caricatura te gusta? T-T-D ¿Cuál? T-T-D P-X-D 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 Ah, ok Yo creo que ahorita debe estar el traductor del Facebook diciendo qué dijo Pero pues bueno, a ustedes lo bueno que es que si se les está atendiendo Muy bien, mi niña ¿Y qué más que eres la tuya? ¿Qué más que la traes? Lady Maravilla Lady Maravilla Muy bien Oye Entonces ¿Te gusta el chavo del ocho? Sí Órale, no Con ganas Y a ti te gusta Bob Esponja Oye Y Los comerciales también veo a Bob Esponja Los comerciales ¿Cómo se ríe Bob Esponja? No sé ¿Cómo se ríe? No sé Era se ríe ¿Cómo se ríe? Hazle, hazle, hazle No sé Hazle tú, campeón Hazle tú Oye ¿Y el chavo del ocho por qué te gusta? ¿Quién te dijo? Oye Está bien padre el chavo ¿La caricatura o el programa te gusta? No, la caricatura La caricatura A ver, vamos a ver Frida, que me mande un saludo Los ultras Yo los amo Dice Frida Valdés Un saludo a Frida Valdés Saludos A Frida Valdés Eso Saludos 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 a Frida Frida Valdés Dice El águila azteca Ya están listos para ponerle chochitos Ah, porque el águila azteca Próximamente será Patrocinador oficial del cotorreo lochístico Porque saben qué Está sacando unos suplementos Para que se pongan bien fuertes Y pues bueno Él dice Yo les voy a poner chochitos A los ultra Para que se pongan bien fuertes Y bien grandotes, eh Entonces Le van a agarrar la palabra A el águila azteca Águila azteca Te encargamos Por favor Águila azteca Para que Para que vengas el cotorreo lochístico No le pegues al vivo Por favor Paco Peña Compartido Saludos a mi compadre Paco Peña Que estuvimos el pasado domingo Gracias por la invitación Que nos hizo El pasado domingo Al mercado de coleccionistas Gaby Montero Un saludo para Spider Ultra De su tía Gaby Y pues bueno Ahí están Muchos, muchos saluditos Para Oye No me la están rompiendo Muchachos Más que el camarón, eh Más que el camarón ¿Qué pasó mijito? A ver Iván Hernández Te dije que no le preguntaras Fuera del aire Te dije Te dije que no le preguntaras Fuera del aire De que A ver compadre Recuérdame Porque ando 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 todavía Voy a acabar No me dijo eso Es que Andado bien malito Tú Spider A ver Estruendo Saquen los frutzes Aquí tenemos los frutzes Aquí tenemos A Lucita de la buena Aquí no hay cerveza Aquí Aquí no tomamos ¿A qué no? Puro deporte nosotros Puro deporte Ay juezú Ok Miren muchachos Tengo aquí Un detector de mentiras Lo voy a poner aquí De este lado Vamos a hacer tantito Los chicharrones por acá Vamos a ver Mira Miren bien lo que van a hacer Por ejemplo Vamos a empezar Primero con Fernandita Mira Vas a poner tu manita aquí Fernandita Y yo te voy a decir Una pregunta Si suena Si suena el tiki tiki Quiere decir que Estás echando mentiras Si no suena Es que estás diciendo La verdad Por ejemplo Yo te voy a preguntar Fernandita Eres Eres Fan de Difunto No No eres fan de Difunto Si Eso pues bueno Ya ves no soy yo Ahora contigo Por ejemplo Mini Ultra Pon tu manita ahí arriba Se va a escuchar el tiki tiki Si echas mentiras Este ¿Tienes 5 años? Si Si Ah muy bien Ok No echaste mentiras A ver ponle otra vez Ponle otra vez la mano ¿Tienes novia? No ¿Estás echando mentiras? A ver A ver A ver Se escuchó el tiki tiki ¿Eh? Digo que no Vente para acá Para adelante Vente para acá Vente para acá Pero a ver A ver otra vez Otra vez Pon la mano ¿Tienes novia? No O sea Si se escucha el tiki tiki Quiere decir Que estás diciendo mentiras ¿Eh? ¿Cómo se llama tu novia? No Ninguna ¿No? ¿Seguro? A ver Pon la mano tú Spider A ver ¿Eres burrillo En la escuela? Si No No se oyó No se oyó No se oyó No se oyó Muy bien Muy bien Oye Este ¿Te regaña tu mamá? No Ah La estás defendiendo La estás defendiendo Qué bárbaro Bueno Ahí quedó ¿Eh? A ver Dice Eh Te dije que no le hicieras esa pregunta Al aire Un saludo para el padrino De los dos luchadores Eduardo Gabona ¿Es su padrino Eduardo Gabona? Sí Sí Un saludo para Eduardo Gabona Un saludo para Mi padrino Eh Oye Saludo para mi padrino Saludo para mi padrino Ah es padrino de los dos Sí Órale Eh Que Y Espérame Dice José Rivera Mándame saludos Eh Chucho Eddy Y Américo ese Que le queremos Admiramos Felicidades Los tíos Saludos Te estamos viendo Desde un vuelo Con destino a Japón Rey Sultán Y Y yo Ah Está el sorrido Con el Rey Sultán Oye El Rey Sultán Es amigo A ver A ver Pon la mano aquí El Rey Sultán Es amigo de Saizo No No es amigo de Saizo ¿Quién le ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana Saizo O Rey Sultán? Yo Rey Sultán ¿Quién gana? Yo ¿Tú? ¿Tú le ganas a Rey Sultán? Sí A las burbujas Un saludo para mi Buen amigo Rey Sultán El destructor De conductores De programas De Facebook Saludos Rey Sultán Saludos Oye Ese vato Estaba bien flaquillo No me estaba Parecía perro parado Hace cuenta Como vértigo Se aventaba Se aventaba un tiro Como Conocen a vértigo Ah ok A ver Ahí te va ¿Tienes novio? Sí Ay hija de tu madre ¿Cómo que tienes novio? ¿Cómo que tienes novio? A ver ¿Cómo que tienes novio? ¿Por qué no me habías dicho? Eh Eh Tú no debes de tener novio A ver ¿Cómo se llama tu novio? No no Ni me digas Porque voy Y lo busco ahorita ¿De verdad Tienes novio? Sí Mi brazo izquierdo Se me empieza a calambrar Mi brazo izquierdo Se me empieza a calambrar No 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 A ver Mini Ultra Déjame pasarle el micrófono A Mini Ultra Oye Mini Ultra ¿Y ya te pagan por luchar? Sí Te han de pagar un chorro ¿Va? Sí Unos Yo me imagino que como unos 50 pesotes Más o menos Sí Más o menos Sí Más o menos Oye 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 pues les fue bien Les va bien Está bien Hombre Qué chulada Pues bueno Oye ¿En qué se gastan Su garantía Su su sueldo Su pago ¿En qué te lo has gastado? Por ejemplo Tú Mini Ultra ¿Qué haces con el dinero Que te pagan Cuando haces las exhibiciones De lucha libre? ¿A dónde te vas a gastarlo? Lo compras Un vaso ¿Un vaso? Sí ¿A poco ya les han aventado De dinero? Sí ¿Ya les han aventado De dinero? ¿Cuánto han juntado De dinero? De la gente Mil pesos Mil pesos Porque se avientan Unas luchonononas ¿Verdad? ¡Wow! Oye A ver ¿Cuándo me invitan A una lucha ustedes? Tengo ganas de verlos ¿Cuándo va a ser Su próxima presentación? Ah pues Todavía no sabemos Próximamente Ya viene una fecha nueva Para Lucha Time Ah sí 25 de mayo Ojalá Poderlos ver A ver 26 de mayo Adriana Solís Saludos y besos Para Mini Ultra Leticia Cavazos Saludos Felicidades a todos los niños Ah La señora Leticia Cavazos Mándale un saludo A la señora Leticia Cavazos Saludos Saludos Dile Saludos señora Leticia Saludos a la mamá de Harry ¿Verdad que sí? Mándale un beso ¿Verdad que aquí tenemos a Harry? Aquí en la casa Tenemos su fotografía Que lo queremos mucho ¿Verdad que sí? Sí Eso Muy bien Gracias por estarnos viendo Señora Leticia Un saludo para usted Y para toda su familia Oye Entonces Por ejemplo a ti Mini Ultra ¿Te da domingo Tu papá? Todos los días No 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 Escuche lo que diga tu papá ¿Te da domingo Tu papá sí o no? No 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 te da domingo Hijo ¿Eh? Puros equipos Puros equipos Te está chichareando Y a ti ¿Cuánto te da domingo? Las dos cosas Las dos Eh ¿Cuánto te da domingo? ¿Te doy domingo yo a ti? No Pero ¿Para dónde quedó el tiki tiki? Te doy domingo yo a ti No Estás echando mentiras Estás echando A ti cuánto te da de domingo Te dan de domingo Tu papá No a mí no me dan de domingo No te dan domingo ¿A mí? ¿A ti? A mí y las dos cosas Las dos cosas Oye ¿Cómo le haces por estar tan fuerte? ¿Qué comes? ¿Qué te da de comer tu mamá? ¿Qué es lo más rico Que te hace de comer tu mamá? Ah pues el atún ¿Eh? El atún El atún ¡Ah hombre no manches! ¿Cómo? Y también huevo ¿Eh? También huevo Atún y huevo Dile mi mamá no cocina Huevo Tu mamá no cocina Mi mamá no cocina Mi mamá no cocina ¡Tu mamá no cocina! ¡Ah! Las fuertes declaraciones Que está diciendo Mini Ultra Que su mamá no cocina ¡Ay ay ay! ¿Qué? ¿Tu mamá sí cocina? Sí Sí A ver pon la mano ¿Tu mamá cocina? Sí Qué mentirosa Qué mentirosa ¿Y a ti qué te hacen de comer? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Para estar así tan fuerte De todo ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí también de todo pero Carne asada No El espagueti El espagueti El marano espagueti ¿El marano espagueti? Ah rojo ¿O de qué color? Blanco Blanco ¿Y a ti? Rojo Rojo Órale Muy bien muchachos ¿Qué pasó? ¿A ti te gusta el espagueti? No Pon la mano ¿Te gusta el espagueti? Sí Qué mentirosa Qué mentirosa Oye ¿Te gusta comer huevo? No ¿Te gusta comer huevo? No No come huevo ¿Jamón? No No come jamón ¿Frijoles te gustan? Con la mano ahí ¿Te gustan los frijoles? Sí Qué mentirosa Qué mentirosa No come frijoles No le gustan los frijoles ¿A ti te gustan los frijoles? Tampoco ¿En serio? ¿Cómo que no te gustan los frijoles a ti? ¿En serio? Nunca he comido Nunca me ha hecho de mi mamá Es que tu mamá Es que tu mamá no hace A ver ¿Tu mamá A ver ¿Tu mamá hace de comer? No Ah, no hace de comer tu mamá ¿Tu mamá cocina rico? No Ah, la torre Muy bien Muy bien No, no, pues Está bueno Está bueno ¿Y pollo? ¿Pollo? ¿Comes mucho pollo? Vaya, seguro Sí Pues le dan a tu papá Pollo ¿Qué? Y yo lo ya Tú también Oye ¿Comes pollo? De Lucha Time A ver Pon la mano Pon la mano ahí ¿Comes pollo de Lucha Time? Sí ¿Está rico el pollo de Lucha Time? Sí Ah Eso es mentiroso Mini Ultra Muy bien Ustedes Échale 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 Mi querido Spider Ultra Al revés Al revés Ultra Spider Ultra Spider Me confundo bien gacho Oye Entonces Pues bueno Vas a seguir luchando Vas a seguirte presentando En En Lucha Time En la arena Lucha Time Sí Donde se están forjando Todos los luchadores Las nuevas estrellas De la lucha libre Tanto adultos Adolescentes Y niños Como ustedes Que ya Pueden ir a capacitarse Pero Primero ¿Qué hacen para ir A Lucha Time? Hacen sus tareas Primero Me imagino Sí Para que los dejen ir A mí nunca Me dan tarea ¿Nunca te dan tarea? No Ah Chis Yo ya se me van a dar tarea Sí Pero pues vas Hoy tengo descanso Me dijo la maestra ¿Cuándo se llama tu maestra? Maestra Andrea Maestra Andrea ¿Está guapa? Sí Sí ¿Está guapita? Sí ¿Por qué? Oye ¿Por qué va tanto tu papá al kinder a dejarte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está guapa la maestra o qué? Oye La maestra Va ver la maestra tu papá Sí ¿Qué pasó? La maestra Samanta ¿Por qué? A ver Ponlo aquí A ver Pon lo aquí Dice Pon la mano Hazle una pregunta Hazle una pregunta ¿Qué le quieres decir? A ver El mini ultra Hazle una pregunta A ver si Me acordaba de una pregunta Que era Que era No me acuerdo de esa oye no les gustaría que un día saliera de decán con ustedes la fernandita de modelo con ustedes estaría bien como ven que así como estuvieran en el consejo mundial donde les gustaría estar en el consejo mundial en triple a o en la wwe yo en triple a te gusta la triple a ya vas a hacer maleta entonces tu en cual vas a estar es que era cuidado va a modelar a ver aquí vas a caminar para allá y lo te vas a regresar y en estos momentos estamos viendo a fernandita modelando un vestuario ahora si un vestuario camina un vestuario del mercadito de los martes de apodaca y de pueblo nuevo una vuelta ahí está una máscara pirata de de fernando de pelucas y pues bueno ya así quedó una disculpa muchachos una disculpa se me cayó cuando estaba chiquita por eso quedó así este usted tú no te le caíste a tu papá cuando estaba chiquito a su mamá se le cayó ah sí te le caíste a tu mamá sí cuéntame esa historia cómo estuvo cómo pasó eso ah te rodaste jose mario sain saludos a mini ultra iliana abigail se la está curando clave y se ve bien quemada la mamá carly se llama se llama carly tu mamá ay no veo sí sí se llama carly no pues bien quemada no hombre qué bárbaro oye pues bueno muchachos otra pregunta muy importante pero muy sencilla ya dijeron pues bueno antes de ir a entrenar ustedes me imagino que van en las tardes ¿verdad? a entrenar sí así sí sí ¿qué días van ustedes? ¿van cuántos días a la semana? ¿uno o dos? dos todos los días todos los días todos los días todos los días pero desde luego primero van a la escuela ¿eh? ahorita puso la mano a ver pon la mano dile una pregunta mini ultra ¿eh? ¿cómo sé? ah ahorita acuérdate de algo mini ultra ¿ok? ¿sí? ya está no te chivees mini ultra no te chivees no te chivees entonces ¿qué? ¿qué estábamos diciendo ahorita? ya se me fueron las cabras ¿qué estaba diciendo tú ultra spider? ya pues no me acuerdo ah me estás igual hombre se te van las cabras bien gacho ah van primero a la escuela ah sí tienen que acabar tienen que acabar la tarea primero y luego ya se van a entrenar sí esa es la condición que les dan su familia a ustedes ¿verdad? me imagino sí porque yo creo que por ejemplo si no haces tu tarea no te dejan ir pues como quieran como quieras vas ¿quién te lleva? ¿eh? el ultra sí poco ultra te lleva y van los dos viven cerca viven cerca los dos no vives cerca de la casa de ultra no 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 vives cerca de la casa de ultra de tu papá vivo con él vivo con él ah vives con él a ver tú ¿qué onda? saludos a Sofía de primer año de la escuela Juan Guzmán Cabello saludos para Sofía ¿ustedes qué les dicen sus amiguitos en la escuela? por ejemplo a ti Spider Ultra al revés otra vez por ejemplo a ti Spider Ultra no, no ¿cuál fue la pregunta que te hice? ya se me fue el avión ¿qué les dicen? ¿qué les dicen en su escuela? o sea ¿ya saben que tú andas ahí en la lucha libre? sí nada más unos cuantos unos cuantos ¿y qué te dicen tus amigos? oye felicidades no, no me dicen nada ¿no? pero no eres peleonero en la escuela ¿verdad? no porque no debes de ser peleonero en la escuela o sea se deben de portar bien o sea muy bien muy bien porque si se pelean en la escuela pues no van a ser niños de bien o sea van a tener que que aguantarse si les está molestando un niño mejor díganle eh cálmense lo vamos a tener que ir con la directora así es ir con la directora decirle eh a ver ¿qué quieres tú? a nana a dos hermanas ¿qué dijo? no van a decir no van a decir a la de tres ¿qué dijo? una dos tres ¿qué dijo? ¿qué dijo? no sé ah la encontraste ok una barajita de ahí te va el tiquitiqui esto se llama el tiquitiqui mira le aplastas aquí es el tiquitiqui ¿cómo se llama esto? el tiquitiqui es el tiquitiqui mándale un tiquitiqui a todos los que te están viendo di aquí les mando un tiquitiqui y aquí les mando un tiquitiqui aquí les mando un tiquitiqui ¿qué pasó? saludos a Yare saludos a Yare también que está siguiendo la transmisión muchachos ¿quieren mandar algún saludo a sus amigos de la escuela? yo a mi mamá ¿a tu mamá? sí y a mis abuelos ¿los quieres mucho? sí te apoyan bastante sí yo también a mis abuelos a tus abuelitos y también a mi mamá ¿los quieres mucho a tus abuelitos? oye siempre vas a su casa siempre vas a su casa oye pues te han de tener bien chiflado te han de consentir mucho tus abuelitos ¿verdad? siempre van por mí siempre van por ti ajá y te hace comer tu abuelita ¿verdad? de aseguro cocina rico abuelita ¿verdad que sí? sí ¿qué le sale más rico a tu abuelita? ¿de comida? ¿la sopa? no sí el arroz con leche el arroz con leche oye a ver cuando me invitas mini ultra a mí me gusta mucho el arroz con leche más cuando hace cuando hace frío así calientito ¿a que sí? sí ¿a que sí? oye ¿qué te tra... ¿qué pasó? oye aquí ¿quiénes más saludos? dice un saludo a Granada un saludo a Granada ¿y el saludo a Granada ¿cómo es? ¿cómo es? un saludo a Granada ¡ah! oye Granada ya los tres vienen bien ensayados a estos pero qué bueno Granada es un gran maestro de verdad es una persona muy disciplinada que les va a ustedes enseñar bastantes cosas buenas a saber a no a no pelearse en la escuela a no utilizar lo que ustedes están aprendiendo como defensa personal solamente cuando se necesite ¿cómo es? nomás le arreglo en la cabeza y pones y pones esa agichada y luego lo sientas y luego le pones en la espalda con ¿qué? y le le llego a la llego oye oye ¿quién quién ganaría en una lucha? Granada o Epidemius ¿a quién le irías tú? Granada Granada ¿a quién le irías? ¿a Granada o Epidemius? ¿a quién le vas? Epidemius o Granada a Granada también Granada también aceptas niñas también para que vayan te voy a llevar a la Fernandita para que vaya por allá oigan imagínense que a rato salgan unos mini 38 si estarían dispuestos ya te invitaron a ser 38 si a ver cada día están más aptos para servir a la patria dice Granada ahhh Granada 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 ¿de dónde? oye mamá ¿de dónde? de los 38 de los 38 de los 38 muy bien oye es que pasó a la rana René ¿verdad que sí? es que si es la rana René se llama René es que yo tengo una prima que también es Granada pero tiene Granada de otra parte que lo les digo una prima ya saben oye los apoya mucho su familia o sea su papá su mamá sus abuelitos cuando luchan van y los apoyan si y les gritan la porra llevan porra si si hombre de verdad ya doy imagina y aquí le van ustedes a los tigres o a los rayados a los rayados a los rayados bueno queridos amigos así terminamos esta retransmisión de verdad fue un gusto haberlos tenido a los niños a ver dice Josué Rivera un gran ejemplo para nuestra niñez felicidades lucha les mando salud porque pues bueno en lucha time están forjando pues bueno buenos además de deportistas buenas personas buenas personas siempre el señor cristian martínez siempre les tiene un consejo a todos siempre le tiene un consejo a todos algo una motivación para echarle bastantes ganas y yo creo que eso es de agradecerse sin ningún interés compadre porque la verdad mucha raza que va ahí este cristian martínez les abre las puertas si tú no tienes pues la solvencia económica muchas veces nos tenemos otros gastos la gente que que tiene una situación difícil tiene otros gastos y no tienen la oportunidad pues para pagar un gimnasio yo creo que cristian martínez siempre abre las puertas a la gente que quiere echarle ganas y si te ve con ganas de superarte el señor cristian martínez sin pensarlo te dice con toda la confianza del mundo pásale a la lucha también aquí tenemos las puertas abiertas para que te superes para que hagas un cambio en tu vida tanto personal físico y emocional psicológicamente de verdad te ayuda bastante he visto muchos luchadores que que han llegado ahí que de repente pues ellos han estado en otra situación pues difícil que han sido bien borrachitos han sido este drogadictos llegan ahí a lucha time y les cambian el chip o sea de verdad cambian las drogas por el deporte por el box no puede ser exclusivamente lucha libre hay box tenemos box en lucha time que más tenemos en lucha time que otro deporte pesas pesas ahí está la mañana como se llama la luchadora esta tuscana si la arma tuscana si la hace es enojona la vieja lo regaña si les compra algo una paleta si les da algo es bien coda va tuscana no quiere venir al cotorreo luchístico ya le he invitado muchas veces y no quiere venir dile tuscana ven al cotorreo dile tú dile tuscana ven al cotorreo tuscana ven al cotorreo no te cabreo no te cabres dice granada que le recomendarían los otros niños mini ultra y black fire a que le recomiendan ustedes a todos los niños que quieren ser luchadores que quieren ser los entrenamos que los entrenan ustedes que ustedes son un ejemplo ustedes son un ejemplo porque muchos niños están en su tablet están con el celular y ustedes están haciendo deporte muchachos felicidades por eso no pues que le echen muchas ganas que le echen muchas ganas todos y que le que le echen muchas ganas a los luchadores grandes saludos al referi manteco saludos al referi manteco el yerri el yerri oye el yerri que onda es amigo de ustedes les ha referiado el yerri es buena onda yerri es verdad a mi me han dicho díganme la verdad le apestan las patas a yerri no no se no se a mi me han dicho que le apestan las patas será verdad o será mentira no pues no se es verdad que le gustan los hombres a yerri no es machin es machinrin a ver que dice tus tus canas ay 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 aquí está ajalo ya los escuché si si voy tengo visa si tienes visa papodaca oye oye si la tuscana está yendo otros programas bien pinches pinchurrientos que nomás lo ven como dos tres personas y aquí no quiere venir dile tuscana ven para acá tuscana ven para acá eh acabamos temprano dile acabamos temprano acabamos temprano eh para dormirnos temprano para dormirnos temprano oye y está guapa tuscana si está guapa sin máscara no lo sé no sé no digan la verdad está guapilla o está feilla la verdad la verdad no sé no digan está guapa no sé o está feilla no sé ahhh un saludo para mi amiga tuscana que está triunfando bastante de las cartas eh femeniles que están poniendo en alto la lucha libre regiomontana en los estados unidos un mazapan agárralo mijito agárralo 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 que dice tuscana saludos a mini ultra mini ultra spider son unos niños muy talentosos sé que serán grandes luchadores porque tienen todo lo necesario para hacerlo mis respetos para ellos ahhh entonces mándenle un beso tuscana mándenle un beso ágale así así un beso ninja un beso ninja como es el beso ninja así o mejor irá un beso así un beso quien te quiere no saben cuál es el beso quien te quiere van a mandar el beso así aquí aquí pongan la mano aquí y le van a decir tuscana bien tuscana tuscana quien te quiere quien te quiere así quien te quiere quien te quiere ahí está jaja si voy a ir ya dijo tuscana es una diosa dice eris hernández de nuevo es que estorbó el beso de tuscana quien te quiere una dos tres tuscana tuscana quien te quiere quien te quiere quien te quiere ay 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 digan ay 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 digan ay 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 eso muy bien muy bien próximamente va a estar tuscana con nosotros muchachos de verdad me da bastante gusto que 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 vinieran con con nosotros en esta tarde ustedes quienes son quien es el aereo quien es aereo de ustedes dos los dos vuelan si los dos vuelan a ver hay otro comentario ahí estamos viendo aquí por el pronter a ver si tú alcanzas a leer tú mijito no lo tengo lentes dice tuscana jaja besotas mis niños son parte importante de lucha time y los queremos mucho dice ah que los quieren mucho a ver póntelos póntelos si a ver que dice tuscana dice belén montero que le pregunte que luchador les gusta a sus abuelitas que buena pregunta que luchador les gusta les gusta a sus abuelitas a ver tú por ejemplo que luchadores les gusta a tu abuelita el mafioso el mafioso ah pues le ha de gustar al mafioso porque han de ser de la edad porque el mafioso debe tener la edad de tu abuelita ¿cuántos años tiene tu abuelita? yo no sé 55 el mafioso tiene 70 le gustan entonces grandes a tu abuelita ¿verdad que sí? mayores como la canción va y a tu abuelita ¿quién le gusta? ¿qué luchador le gusta a tu abuelita? Mr. Puma ay no manches oye tu abuelita entonces va a estar también así media chisquis ¿verdad? sí le gusta Mr. Puma de verdad no pues ya no sé cuál pues le gustan un chorro a las dos a las dos son coquetas las abuelitas y a los abuelitos ¿qué luchadoras les gusta? Tuscana Tuscana y a tu abuelito ¿quién le gusta? Tuscana Tuscana a poco está buena está buenota la Tuscana ¿eh? está buena digan la verdad la verdad no tengan miedo es buena onda ahí vienen más ahí vienen más para que le sigan echando la piñata muchachos para que le sigan echando con confianza están en su casa muchachos ¿cómo se le están pasando? bien ¿a gusto? ¿estarían dispuesto a venir otra vez? sí porque bueno porque para la otra que vengan yo les voy a tener unos concursos a ustedes dos ok vamos a hacer unos concursos para que concursos de mentales de aprendizaje por ejemplo atención la primera pregunta rápidamente ¿eh? ¿les gustan las caricaturas? sí ¿les gustan los programas infantiles? sí ok niños contra niñas a ver ven para acá vamos aquí aquí siéntese vamos a ver les voy a decir la primera pregunta niños contra niños fíjate bien primero les voy a decir la pregunta a los niños ok a ti no ahí le va punto para el primer niño que levanta la mano y me diga rápidamente ¿cómo se llama el mejor amigo de Bob Esponja? ¿cómo se llama el mejor amigo de Bob Esponja? ¿cómo se llama? Calabardo ¿eh? Calabardo Patricio ¿cómo? Patricio Patricio punto para los niños eh muy bien excelente muchachos excelente y ahora voy con la niña ahí te va ahí te va fácil ¿te gustan los programas infantiles? sí ok ahí te va la pregunta es muy fácil y muy sencilla me la vas a contestar rápidamente punto para la primera niña que levanta la mano y me diga rápidamente ¿cómo se llama? el mejor amigo de Pipo cinco cinco cuatro tres dos uno ni modo perdiste voy con ustedes rápidamente una vez más punto para el primer niño que levanta la mano y me cante me cante rápidamente una canción de la gallinita pintadita una canción de la gallinita pintadita canción de la gallinita pintadita no no es con los niños es con los niños canción de la gallinita pintadita rápidamente canción de plim plim canción de plim plim no, no, no saben canción de la gallinita pintadita gallito pollito amarillito el pollito amarillito el pollito amarillito muy bien punto para los niños muy bien muy bien voy contigo rápidamente sáquete la paleta de la boca ahí te va rápidamente punto para las niñas que le vete la mano rápidamente que me cantes una canción de el duende espérame una canción del duende bubulín 5 4 3 2 1 navidad no perdiste vas perdiendo rápidamente la última pregunta les gustan las series de televisión si como se llama la serie que sale en el canal de las estrellas donde sale una rosa blanca y sale aire que le echan aire como se llama la rosa de guadalupe la rosa de guadalupe muy bien punto para los niños excelente muchachos excelente voy contigo rápidamente pregunta de telenovelas esta lista punto para la primera que le maten me diga rápidamente como se llama el nieto de catalina krill 5 4 3 2 1 0 no se la supo la niña no sabes como se llama el nieto de catalina krill la del parche en el ojo la del parche en el ojo como se llama nulfo union ganaron los ultra muy bien muchachos ya están haciendo su cuachal acá por favor toma el cuachal que están haciendo estos ultra mira ya hicieron su gracia estos muchachos chingados el celular el celular el mazapán que bárbaros muchachos ok a ver a ver cuál es la luchadora favorita de mini ultra lady flamer lady flamer lady flamer es la luchadora consentida favorita de dice eris hernández ay si si me van a tratar como los pequeños yo también quiero una invitación claro que si eris claro que si claro que si que venga eris también tuscana que digan cómo se preparan antes de salir a luchar y qué sienten cuando el público grita sus nombres apoyándolos a ver qué 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 hacen antes de qué hacen antes de salir a luchar calientando músculos calientan sus músculos ok y qué sienten cuando la gente les grita que gritan sus nombres vergüenza vergüenza eh ok sienten vergüenza cuando les gritan sus nombres a ver vamos a ver tenemos más no va no al contrario les da motivación dice que mini ultra ante algo cante algo belicón a ver aviéntate algo belicón vamos a ver vamos a ver algo belicón 5 4 3 2 soy el belicón el que no se muere dentro de un convoy ahí está ahí está dice que digan de qué consejo se acuerdan antes de salir a luchar ah de qué consejo se acuerdan antes de salir a luchar muchachos calentar no de consejo 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 ah pues eh a ver pues que tenemos que salir a echarle muchas ganas así y brindar un buen espectáculo así es como debe ser bajar como subimos sin sin lastimarnos y cuidarnos siempre tanto ustedes como su rival a cuidarse los dos y pues bueno este es un ejemplo que los compañeros luchadores como Granada como Epidemius siempre les van a dar esos consejos de brindar un buen espectáculo para que el público salga contento que es lo primordial de ustedes y yo sé que van a llegar muy lejos sé que ahorita son ustedes muy pequeños pero ojalá a ver dice Joshua Shimmons saludos a Ciudad Lerdo Durango nos están viendo desde Durango Claudia Elizabeth dice que Mini Ultra cante una canción de Santa Fe tú ni te sabes de eso Santa Fe 5, 4, 3, 2 me acuerdo de Santa Fe plan no me acuerdo una canción de Picos una canción de Picos órale órale Mini Ultra si se puede si se puede échale un trago la cerveza ya también ya estoy regando la manteca no hombre miren ya también ya no me sirvan está cantando me gusta la flama rompa rompa que me caiga la casa eso de qué canciones te gusta escuchar a ti no pues de ninguna como que de ninguna hombre no te da vergüenza y y luchar no te da vergüenza no eso muy bien a ver a ver yo oigan muchachos yo quiero para despedirnos para que inviten a la gente a los niños para que vayan al gimnasio de lucha si quieren ir los niños ustedes más o menos a qué horario los llevas tú compadre como las 3 y media ellos llegan a la arena lucha time ahí se empiezan empiezan a entrenar con los luchadores que inviten a los niños para que sean más niños que vayan a imagínense nuevos rivales para ustedes les gustaría ser pareja o seguir luchando en contra pareja imagínense que lleguen más niños este por ejemplo y pues bueno yo creo que que ya ya estamos aquí de nueva cuenta de una disculpa tuvimos que ir al baño ¿va muchachos? oye inviten a los niños para que vayan a la arena lucha time a entrenar ocupamos rivales para ustedes invita a tu ultra spider ya ahora si invita a los niños para que vayan a la arena lucha time a entrenar ahora si invito a todos los niños para que vayan a la arena ustedes como van como ven le darán chance de entrenar con ustedes si se podría si no hay ningún problema si no hay ningún problema que sea niña ok muchachos algo que quieren agregar quieren mandarle un saludo a su familia a sus papás a mi familia ya 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 ok diles muchas gracias nos vemos en la próxima y tu también ultra spider mandale un saludo a la gente diles muchas gracias por la invitación muchas gracias por la invitación al cotorreo chistico y nos vemos pronto porque vamos a hacer los retos con ustedes ok vamos a hacer un concurso de retos muchas gracias a la gente que nos siguió muchas gracias por habernos visto gracias a al a yo gracias al CEO el señor Cristian Martínez por facilitarnos y traernos a estos muchachos de darle chance de venir de verdad gracias a toda la gente siguen las redes sociales de Lucha Time ahí van a estar encontrando todo lo que va a haber próximamente y van a volver a venir ¿verdad que sí? sí y oye próximamente traemos a tu papá para que venga a entrevista y como ven si al Jerry también de los referis jóvenes de hoy va sí que graban aquí con nosotros sí próximamente van a venir con nosotros al cotorreo luchístico a entrevista y a pasarla muy bien el manteco el Jerry ¿por qué? ¿por qué le dicen el referee manteco al Jerry? y ultra y ultra ok muchas gracias no estaba en el scritch esto pero pues bueno gracias a los albateoso a Granada y a toda su familia muchachos les deseo lo mejor de los éxitos gracias por haber venido gracias por haber venido de verdad se les quiere y se les aprecia mucho y pues bueno Fernanda el puño el puño ahí eso eso a él y mi ultra eso muy bien muchas gracias a toda la raza gracias a los luchadores que venieron en el día de hoy las futuras estrellas de la lucha libre regiomontana pónganle mucha atención y estén atentos viene un evento de lucha time para el próximo 26 de mayo aquí en Monterrey y seguramente van a presentarse estos dos grandes luchadores gracias a todos ustedes hijos siguesela pasando bonito hombre que están bien guapos y eso que no los han visto sin máscara no hombre uno ya se le cayeron los dientes está chimuelo y luego no no para qué les digo están guapísimos los muchachos gracias nos vemos la próxima semana hasta luego